Por favor dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror? ¿Te has molestado esas palabras? La verdad yo estoy un poco cansado, ese es siempre el problema de todo en el club. Sí, ¿cuál es? Encima recién llevo después de 15 horas y me encuentro con una hacienda ahí haciéndome una pesada, una locura. No, no te molestes bien.